Hola y bienvenido a HRCreativos. Hoy les traigo un tutorial muy interesante para coloristas y entusiastas de la postproducción audiovisual que quieran pasar al siguiente nivel. Vamos a revisar este calibrador profesional para nuestros monitores, el Calibre Display Pro HL. Esta es una herramienta muy importante para todos aquellos que quieran garantizar la calidad de su color grading. Una gran ventaja que nos da este calibrador es que con el sensor HL o High Luminance que tiene incorporado nos da una precisión del color muy pero muy exacta y es compatible con muchísimas pantallas de la actualidad tanto con equipos portátiles, monitores e incluso sirve para calibrar videoproyectores. Ahora, el calibrar nuestras pantallas no únicamente va a ser útil para Benchirresol sino para cualquier software y cualquier tarea creativa tanto para diseñadores, fotógrafos, videógrafos creativos de muchos nichos. Lo primero que vamos a hacer es hacer el unboxing del equipo que tenemos el día de hoy. Este es el Calibre Display Pro HL, un calibrador profesional para creativos. Básicamente lo que tenemos en esta pequeña caja es el calibrador, un adaptador USB de USB-C a USB-A y una bolsita para almacenarlo. Vamos a destapar acá la cajita. Fíjense, esta es la bolsita que tenemos para transportarlo o almacenarlo para evitar que se raye, que sufra cualquier golpe. Vamos a hacerlo a un lado. Tenemos un pequeño adaptador USB-C que nos permite pasar de USB-C a USB-A. Y acá está la parte más importante o la que nos interesa, que es el calibrador. Vamos a sacarla con cuidado de acá de su cajita. Este es el calibrador con el que vamos a trabajar el día de hoy. El Display Pro HL. Este calibrador cuenta con una entrada de rosca de un cuarto que nos permite montarlo en trípodes o en soportes de luz. Sobre todo útil cuando se van a perfilar pantallas muy grandes o proyectores. ¿De acuerdo? Acá tenemos el protector como tal del sensor de calibración y vamos a descubrirlo en este momento. Puedo correr esto acá con cuidado. Y acá lo tenemos. Este que están viendo acá, que parece una óptica, un lente, es el sensor de calibración. Este es el que nos va a permitir o le va a permitir al software evaluar puntualmente la luz, el contraste, los colores de nuestra pantalla y poder generar un perfil de calibración exacto. Y su conexión tipo C, que es muy versátil hoy día. Prácticamente todos los dispositivos actualmente cuentan con esta entrada. Este es nuestro calibrador, lo que vamos a utilizar en el videotutorial de hoy. Una vez hemos realizado el unboxing, vamos a revisar rápidamente qué necesitamos a nivel de software para empezar a trabajar con él. Específicamente, como les he mencionado, vamos a trabajar con el display Pro HL. Este lo pueden conseguir en Amazon. Cuesta actualmente 280 dólares aproximadamente. Les voy a dejar el link en la descripción si alguien lo quiere revisar. Esta es la página oficial de Calibrate, la empresa que lo desarrolla. Previamente en el canal también hicimos un videotutorial sobre la carta de color de esta empresa y realmente ofrece productos de altísima calidad para que podamos entregar trabajos muy precisos. Entonces mencionarles muy rápidamente, este es el equipo con el que vamos a trabajar. Tienen una galería si quieren revisar de qué manera o qué ejemplos nos muestran de su utilidad. Es importante mencionar que también cuenta con esta opción denominada Flare Correct, o corrección de reflejos. Mide y corrige los reflejos de la superficie de la pantalla. Esto es importante. Y también es muy importante mencionar que esta herramienta sirve o va a comprobar como tal los niveles de iluminación en el ambiente. Fíjense, esta función de acá, la función de medición de luz ambiente, captura las condiciones de iluminación donde se verán las impresiones, o sea, las imágenes. Y determina automáticamente la iluminancia óptima de la pantalla para comprobar las impresiones en tu pantalla. Entonces esto es muy importante. Y aquí hay un apartado. La luz que utilices en tu puesto de trabajo. Y también el color de las paredes. Por ejemplo, en este caso, y para este videotutorial, yo utilizo un setup donde tengo una luz roja de fondo, una luz azul de que me está cortando acá. Pero normalmente no utilizo esas luces ni esos colores para trabajar el color. Ya que estos colores o estas variaciones me están generando que yo tenga una percepción diferente de los colores. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Procurar que la habitación, el estudio, el lugar donde estén trabajando, tenga una luz neutra, una luz lo más neutra posible. Y también, en la medida de lo posible, hacer que las paredes, las cortinas, diferentes elementos que haya en la habitación tengan colores muy neutros. Una vez hemos visto la página del elemento, el Calibrate, este es el software que vamos a descargar y que vamos a utilizar para poder utilizar el calibrador, denominado Calibrate Profiler. Es un software de calibración que ofrece opciones tanto básicas como avanzadas de calibración. Así que cualquier usuario va a poder utilizarlo de manera sencilla o podemos llegar a unas personalizaciones más detalladas como tal al usar el calibrador. Entonces podemos dar o utilizar fácilmente este botón Descarga donde está disponible el software tanto para Mac como para Windows. Acá tenemos los botones de descarga. En este caso, yo trabajo en Windows. Voy a descargar el software para Windows. Una vez lo tengo descargado, simplemente voy a ejecutarlo, a instalarlo. Lo voy a hacer con ustedes. Incluso fíjense, si sale un mensaje como este, lo único que deben hacer es darle más información y ejecutar de todas formas. Este es un error común en algunos softwares. Actualmente, por temas de seguridad, deben tener cierto certificado. Y acá dice que es una aplicación desconocida que puede suponer un riesgo, pero sabemos que estamos descargándolo desde la página directa del fabricante, entonces no supone ningún problema para el equipo. Y aquí está el editor. Entonces vamos a ejecutarlo e instalarlo en este momento en nuestro sistema. Inicia el asistente de instalación del software en este instante. Y acá lo tenemos. Tenemos un aviso de información legal, un convenio. Vamos a darle que sí estamos de acuerdo. Y ya tenemos en este momento el software corriendo a nuestro sistema. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues conectar como tal el calibrador a nuestro sistema para poder utilizarlo. Tenemos acá dos opciones o dos categorías. Primero, ¿qué vamos a perfilar? Si va a ser un monitor básico o avanzado, si vamos a perfilar un proyector, una cámara, un escáner, una impresora o una serie de utilidades adicionales que trae el software, como la uniformidad del monitor, validación del monitor, si luego de haber hecho la calibración se quedó bien realizada, la comprobación rápida, una gestión de ajustes preestablecidos, una gestión de perfiles y una opción de registro del producto. En este momento, voy a proceder a conectar el calibrador a mi equipo, a mi sistema, para poder utilizarlo. Cuenta con un cable largo, muy cómodo, que nos va a permitir trabajar en diferentes entornos donde no necesariamente se va a tener el equipo justamente al lado del monitor. Fíjense, es un cable que cumple con las expectativas, es largo y voy a poder trabajarlo de una manera muy cómoda. Directamente, cuando he conectado el calibrador a mi sistema, el software Calibrate Profile lo ha reconocido. Entonces, vamos a darle directamente en la opción C. Calibrate Profile en este momento está cargando el sistema y ha reconocido directamente el equipo que tenemos conectado, Calibrate Display Pro HL. En este caso, voy a trabajar en el modo básico, ¿cierto? Ya lo he seleccionado, modo básico de monitor y voy a trabajar con el calibrador que ya tenemos conectado. Directamente, le voy a dar en siguiente. En la opción de pantalla y tipo de tecnología, acá voy a poder seleccionar el tipo de pantalla que tengo conectada a mi sistema para que el software pueda hacer una calibración muchísimo más exacta. Acá tenemos las opciones de LED blanco, CCFL, de a gama amplia, RGB LED, OLED, plasma, LED, FFS de fosfato y mini LED. Saber exactamente cuál es el tipo de pantalla que tenemos pues es importante y esto lo podemos consultar directamente con el fabricante de la pantalla que vayamos a calibrar. Si no conocen o no pueden verificar específicamente qué pantalla tiene, les recomiendo dejarlo en LED blanco justamente que es el más común, ¿de acuerdo? Entonces seguramente es el que les va a dar un resultado más preciso. En presets podemos generar presets de fotografía, presets para preimpresión, sobre todo para estos trabajos o estos lugares donde utilizan o van a previsualizar elementos que van a quedar luego en formato físico, ¿cierto? En papel, en gran formato y por último las opciones de video. Esta parte es muy importante y es la que nos importa acá. Acá podemos configurar la pantalla. Fíjense, hacer un preset de DCI-P3, REC709, NTSC, PAL y REC2020. En este caso y la configuración que estoy utilizando en mi pantalla actualmente es para REC709 entonces voy a seleccionar el preset de REC709 y le damos en siguiente. Acá nos dice está listo para medir, ya tenemos el calibre y preset y vamos a darle en la opción de iniciar medición. Directamente en este punto y como nos lo muestra en pantalla nos está enseñando que debemos colocar directamente ya el calibrador sobre la pantalla, rotar la difusión de ambiente, esta opción y colocarla en la parte trasera, ¿cierto? y de qué manera debe quedar instalado o colocado el calibrador en la pantalla. No debe quedar o no debe sobrar un espacio sino que debe reposar directamente sobre el monitor para poder hacer una medición correcta. Entonces voy a proceder a hacer esta actividad. Directamente lo voy a colocar acá en la parte de atrás del monitor de este modo. En el momento exacto en el cual yo coloco el calibrador de manera correcta en la pantalla se habilita la opción siguiente. Voy a darle en la opción siguiente. Vamos ahora al paso de ajustar el brillo, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, me dice objetivo de luminancia blanca 80 y luminancia medida actualmente 139. Entonces voy a ajustar el brillo de mi monitor. Fíjense, he ajustado el brillo de mi monitor en el menú del monitor dice brillo 9 pero ya en la medición que está haciendo en este caso el objetivo de la luminancia es estarlo más cerca al 80 en este caso quedan 83 en el valor más cercano que lo puedo dejar pero me sirve es perfecto. Recuerden, quiero nuevamente mencionarlo la medición que estoy haciendo en este momento no es correcta debido a las luces que estoy utilizando. La medición debería hacerla o la voy a ejecutar cuando ya la ejecute voy a apagar esas luces de colores esas RGB para que me haga una medición mucho más exacta. Entonces vamos a continuar. En este punto directamente ya ha comenzado la calibración entonces voy a apagar esas luces que como les mencionaba. En este instante el calibrador ya está haciendo su trabajo. Incluso podría encender una luz adicional una luz neutra que tengo y de este modo tener el reflejo que normalmente utilizo en pantalla para que la calibración sea muchísimo más exacta. En este caso pueden ver tanto en pantalla cómo está haciendo el trabajo de calibración como en la visualización acá en el teléfono. Fíjense acá nos está informando que está o va a hacer un muestreo de 118 parches o muestras de color. En este punto está haciendo ahora una validación de los resultados obtenidos. Ha completado la medición y nos dice por favor quita tu dispositivo de la pantalla y vuelve a ponerle la difusión sobre el lente. Esa difusión es muy importante porque protege el lente del calibrador. Entonces directamente voy a retirarlo de la pantalla voy a colocarle la difusión. Una vez ya le he colocado la difusión para proteger el sensor voy a retirarlo de mi pantalla. Nos está mostrando un resultado de la medición y de los lados de cada uno de los parches cómo se veía el color y cómo se va a ver ahora. Podemos ver la gran diferencia en algunos de ellos. Vamos a darle la opción siguiente directamente acá me está diciendo medición completada guardar el perfil. Vamos a darle a guardar perfil y establecer recordatorio. Acá nos da una serie de opciones para comprobar el antes y el después. Acá puedo ver yo cómo estaba antes mi pantalla y cómo se ve ahora. Ahora quiero hacer adicionalmente una medición o un perfilado de este monitor pero con la opción avanzada. Entonces directamente voy a seleccionar acá avanzado y vamos a darle siguiente. Vamos nuevamente a hacer un preset para REC 709 con el monitor actual. Ahora tenemos unas opciones avanzadas del perfil. La de autoajustar. Fíjense autoajuste de luz ambiente que está apagado en este caso. Voy a encender corrección de destello. Cierto. La información o la opción que les mencionaba hace rato del tema del reflejo en la superficie. Y por último una opción denominada estándar de parches. Yo puedo trabajar con 118, 211 o 461 parches. El usar en este caso un perfil de parches mucho más rico pues va a dar una información mucho más precisa pero va a tomar mucho más tiempo. Le damos en siguiente. En este punto me está diciendo que vamos a hacer primero la corrección de destello. Vamos a darle a medir. Fíjense acá me dice medición completada. Por favor continúa. Ahora va a hacer una medición de la luz ambiental. Para hacer esto fíjense la instrucción que tenemos. Por favor rota el difusor de ambiente al frente. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar el difusor de ambiente al frente. Aquí este punto para poder medir la luz ambiente vamos a colocar acá directamente voy a colocarlo acá sobre la mesa. Acá está con la luz con normalmente trabajo y le vamos a dar la opción de medir. Directamente en este instante está haciendo la medición de la luz ambiental. Fíjense ya ha hecho una medición de la luz ambiente. Vamos a continuar y ya está listo para hacer la medición. Acá nos está diciendo objetivo de iluminancia 120 porque yo he querido configurarlo de esa manera. Entonces vamos a cambiar el brillo. Perfecto. 121 está bien en este caso la medición. Me gusta este nivel. Vamos a darle en siguiente. Y bueno muchachos ya nos restan 5 parches para finalizar esta calibración avanzada del monitor. Ya está haciendo la validación. Perfecto. Medición completada. Ya podemos retirar nuestro dispositivo de la pantalla y ya como ha terminado de calibrar voy a encender las luces y tenemos nuevamente el setup como debe ser. Podemos ver acá las muestras de la calibración que ha hecho actualmente. Es una muestra bastante grande pero tenemos una calibración muchísimo más precisa. Entonces vamos a darle acá en siguiente. Tenemos este perfil. Este perfil lo voy a denominar LG Pro y directamente vamos a guardarlo y establecer el recordatorio. Perfecto. Lo tenemos. Acá ya podemos ver el antes y el después de nuestra pantalla ya calibrada de manera profesional. Quiero mostrarles que directamente ya los perfiles de color en la administración de Windows en este caso ya tenemos configurado LG Pro perfil.icc que es el perfil con el cual se va a desarrollar de aquí en adelante mi trabajo y mi grabación de color en este equipo de una manera mucho más detallada precisa y profesional. Y bueno muchachos este es el equipo que utilizamos el día de hoy. Si estás acá en Colombia especialmente en Bogotá y quieres utilizar este producto está disponible para renta a través de mi colega y gran amigo Andrés Castañeda. Él también es Master Trainer de DaVinci Resolve y es quien me ha facilitado este calibrador para probarlo y enseñárselos a ustedes el día de hoy. Les voy a dejar en la descripción de este video la información de contacto de Andrés. Si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve y todo el mundo de la postproducción audiovisual mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscribirte al canal. Chao, chao.